Intro Buenas querido público, bienvenido a Informante Fiesta Yo soy Benny Siniesta, en el capítulo anterior tuvimos una reacción explosiva Pero hoy venimos vestidos como unos narcos explosivos Entonces venimos preparados, adelante estudios Tenemos cosas sorprendentes Me di cuenta por las redes sociales, las páginas de memes Que había un audio de una persona que se hacía llamar Newman Escobar o algo por el estilo Estaba amenazando de muerte a alguien que le decía que su curso de marketing digital era súper caro Y la próxima vez que tú me hagas un spam te voy a ubicar y te voy a meter un tiro en la frente, hijo de puta Y si no te consigo seguramente te publico y ahí si alguien te tiene que vender Y te consigo y te meto el tiro, así Maldito En mi negocio yo lo que enseño es educación financiera Y si tú quieres ver esa educación financiera tienes que pagarme mínimo 300 dólares la hora, maldito Todo el mundo sabe que en San Cristóbal yo fui el que le emití 8 tiros al técnico que trabajaba para mí por estarme robando Que todo el mundo lo conocía por eso, yo de verdad no lo conocía pero investigué sobre él Me pareció interesante su nombre, Newman, nuevo hombre, el nuevo prospecto del venezolano Y eso me agrada porque viene con todo, investigué sobre él y de verdad El señor tiene una pequeña obsesión con Pablo Escobar Según él es descendiente de Pablo Escobar Y bueno, porque tiene su familia, tiene el apellido Escobar Y dice que bueno, su investigación lo lleva a que efectivamente es descendiente Y lo único que yo tengo que decirle a este hombre es Tranquilo, brother, tranquilo, brother No mates a nadie, mano Tampoco me vayas a odiar, mano Vamos a tomarnos unas cervecitas, mano Yo soy descendiente de Iniesta, ¿ves? Porque mi apellido está Iniesta Entonces tú puedes ser mi amigo también porque somos familia de gente importante, ¿no? Hablando de cosas explosivas en Colombia Específicamente en la zona de Barranquilla Un camión de gasolina explotó Quedó accidentado, tuvo un accidente Y la gente, bueno, la cultura latinoamericana ya saben cómo es Si hay una cosa que se está accidentando Esa cosa la tenemos que saquear Fueron a buscar su gasolina gratuita Y en un momento suficiente No queremos ver más esta cosa tan horrible Murieron lamentablemente más de 7 personas Y hubieron muchas personas heridas Espero que esto no ocurra nuevamente Y aprendan la lección Cuando vean algo que se está a punto de explotar No se acerquen o van a terminar achicharrados Como un buen chicharrón criollo En otras noticias locas Tenemos una cosa súper, súper, súper interesante Y es que ofrecen vuelos falsos para turistas nostálgicos Gracias a esta situación del coronavirus Un aeropuerto taiwanés tiene la solución A estas personas que se sienten tristes y estresadas por el confinamiento Y resulta ser que ahora hace un itinerario falso Donde tú puedes hacer el check-in Puedes hacer tu control de pasaporte El control de seguridad Incluso puedes abordar el avión Lo único diferente es que los viajeros nunca salen del aeropuerto ¿Qué te parece? Gente piedrera hermano Gente piedrera ¿Qué te puedo decir? Quieren hacer tour por los aeropuertos Y no salí del aeropuerto Bueno muchachos El día de hoy vengo a traerles otra crónica De algo que me sucedió relacionado con animalitos Para variar Estaba comiéndome una deliciosa exquisitez Yo fui a comprar al supermercado Dos kilos de fresas Estaba súper emocionado Porque era la primera vez que compraba tantas fresas Me quería tiburrar de fresas Y bueno Para premiar mi bondadosa acción Para con mi casa de las fresas Me prepararon un delicioso emparedado De chocolate Mantequilla de maní Bananas Y rodajas de fresa Una cuestión súper 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 deliciosa Y me la comí completa Me lo disfruté muchísimo Y ustedes dirán ¿Dónde están los animalitos involucrados en esta historia? Los animalitos estaban en la fresa En la fresa que me estaban comiendo Sin darme cuenta Estaba comiéndome un emparedado No solo de mantequilla de maní Chocolates Bananas y fresas Sino que también tenía gusanos Entonces Me di cuenta De esto Después de haberlo comido Ya no podía hacer nada Y pensé lo siguiente ¿Cuántos insectos nos comeremos En nuestra vida por error? Y llegué a la conclusión De que tenía que investigarlo Lo investigué Y como siempre Llegué a la respuesta La respuesta es Que según El Food and Drug Administration O sea La Administración Internacional De drogas Y de comida Ellos consideran Y se calcula Que consumimos alrededor De 453 A 907 gramos De insectos Al año Al año Esto significa Que casi un kilo Mínimo O medio kilo No Medio kilo mínimo Máximo un kilo al año De insectos Tú te metes En ese organismo Y eso me pareció Súper interesante Porque dicen Que esta asociación O esta administración De drogas Y de comida Ellos permiten O ellos consideran Que algunos alimentos Inevitablemente Van a tener Estos insectos Y ellos permiten O dejan que Se comercialicen Con estos insectos Muchas de ellos Son las legumbres Las frutas Las verduras Todo el mundo sabe Que en la industria De la agricultura Hay muchos insectos Pero si tú eres Uno de esos gorditos Que solo come chocolate Pues papá Tampoco estás Muy librado Porque en las barras De chocolate Se consiguen También muchos Exoesqueletos Según Esta Esta administración Y exoesqueletos Me refiero A exoesqueletos De insectos Que puede ser Coquitos Cucarachitas Lo que Lo que se te ocurra A ti Te lo metes En tu organismo Gordito Entonces No estás libre De comerte Tu larva Interesante Y educativo Ok muchachos Bienvenidos a la fiesta Si me estás viendo Por Instagram O por Facebook Puedes ir directamente A Youtube Y ver el show completo Si estás en Youtube Puedes quedarte Y seguir disfrutando De esta hermosura De evento Vamos a Ver inmediatamente Nuestro Primer meme Del día Y Vemos acá El título Es mi hijo Vamos a ver Cómo es tu hijo Hijo ¿Por qué tú me estás grabando Maldito mamagüevo? ¿Por qué tú me estás grabando? Maldito mamagüevo Exactamente ¿Por qué tú me estás grabando? Maldito mamagüevo Bueno Maldito mamagüevo Yo conozco mis derechos Porque yo soy un carajito Que sabe dónde está parado No ven mi camisa De Calvin Klein La nueva marca de moda Inclusive Entonces papá Cuidado con quien te metes Maldito mamagüevo Me encanta ese niño Porque tiene mucha actitud Lo importante siempre Recuerden Que es la actitud Ante todo Continuamos Y vemos este Que dice Especialista ¿En qué? Especialista Es especialista Es especialista Todo el tipo de tintes Y de De coloración Y de coloración Me encanta Me encanta Ella la puede encontrar En el sal Vamos a analizarlo Está Hablando de alguien Que es especialista En algo Yo creo que es este gordo Que se cae Y de inmediatamente Ella dice Especialista En boom Se cae ¿Verdad? Y ella se ríe El director Poncha la otra cámara Pero fue un error fatal Porque hay una señora Del público Que no soporta La risa tampoco Entonces Lo vamos a volver a ver Lo estoy diciendo Pero lo vamos a volver a ver Ahora Es especialista En tres Es especialista Aquí viene la señora Mira La poncha Ahí está la señora No la soporta De coloración Y de coloración Ahora De verdad Ella la puede encontrar En el sal De verdad Ustedes creen Que este gordo Tiene cara De que es experto En tintes Y en decoloración Sospechoso Ahí como que había Algún fantasma Que sabía la verdad Y decía Este gordo No es nada Pum Y le dio una patada Y tumbó ese gordo De la tira Ahí está Ahí está Ahí está Justicia divina Ese gordo No es especialista En tintes Y en decoloración No Vamos vamos Continuamos Dios mío Estoy sudando Porque este trabajo Es exhausto Es más Tú deberías compartirlo Con tus amigos Tus familiares Porque Yo me desvivo Por ti Haciendo todo esto Así que Debes valorar Valora Chico Valora Vamos a ver Este no tiene título Es un chinito Simplemente Con algo en la cabeza Chinito va Como andando En una moto Uff Se cayó Y se partió La cabeza Bien Está bien El papá salió A recogerlo El papá Lo bueno es que sabemos Que el papá Se preocupa por su hijo Es importante Señores Preocúpense por sus hijos Siguiente video Hermanos libertarios Vamos a hacer famoso Este nuevo caso De abuso Y maltrato Por parte De la guardia nacional Bolivariana Típico Vamos a ver Que pasa Supuestamente Le tumbaron la moto Y sin mediar palabras El El carajo Golpea Robándole su medio De transporte Vamos a ver Vamos a ver Ahí está Ese no es peo tuyo Le dice el militar Y lo empuja El militar lo empujó primero Bien Se cagó ¿Por qué se cagó? Porque tiene un machete Y que suelta el arma Le dice Suelta el arma ¿Un coño de tu madre Suelta el arma? Deja esa mierda ahí No, esta mierda Así es señor Así es Porque eso son unas ratas Unas ratas En mi país le dicen Que son unos arbolitos De navidad ¿Por qué? Porque están todos Vestidos de verde Y lo único Que le faltan Son las bolas ¿Por qué no tienen bola? Porque son unos malvivientes De mierda No saben hacer nada Con su vida Quieren es Puro saquear Y maltratar A la población Último meme Porque tenemos que terminar Con alegría Y diversión No podemos terminar Con esta ira Interna Como el episodio anterior Vamos a ver Este Dice Yo no Yo no Vamos a ver pues Te amo No me importa ¿Quién eres? No me importa Si eres rico No me importa Si eres pobre ¿Quién eres? Yo no soy un parratero Y voy a ser un parratero Con la vida Y entonces pues Quiero estar contigo Yo no hija Yo no Me muero Y la vas a morir Y la vas a morir No me importa Yo quiero esta vida contigo Y si me tengo que morir Me voy a morir contigo Ajá Pero eso es obligado ¿Por qué? Eso es obligado Exacto Eso no es obligado Yo soy un parrandero Como parrandero Me despido muchachos No Eso no No me interesa Está contigo ¿Sabes? O sea Esto yo te muestro Lo que tengo para ti Tú te diviertes Tú lo compartes Y ya No te enamores Anda Saca para allá Eso Yo soy un parrandero Jorge Yo voy a terminar Siendo un parrandero Toda la vida ¿Ok? Siempre voy a hacer un parrandero Y hasta aquí Y más hasta aquí Que digo Ya